Presentamos un amparo en la justicia de la Ciudad de Buenos Aires porque creemos que las armas Taser no pueden ser utilizadas por la Policía Metropolitana porque constituyen un delito que es el de tortura. Nosotros nos apoyamos en nuestro escrito en los dichos del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas que es muy contundente en sus afirmaciones y dicen que las Taser constituyen una forma de tortura, la utilización de estas pistolas llamadas no letales constituye una forma de tortura. Este arma produce cuando se dispara una descarga de 50.000 voltios en la persona durante 5 segundos, imagínense ustedes lo que puede producir en el cuerpo de uno esa descarga. Y otro dato también para tener en cuenta es lo que le cuesta esto a los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires porque son armas muy caras, como son tan sofisticadas son muy caras, cada arma le cuesta 2.000 dólares al gobierno de la ciudad y cada disparo que se efectúa 100 dólares. Es decir que no solamente estamos ante un delito gravísimo que se está cometiendo sino que además se está gastando una cantidad de dinero que podría ir destinada justamente a la prevención. Hay un informe muy contundente de Amnesty en los lugares donde se usaba la Taser, las policías usaban la Taser, por ejemplo Estados Unidos, que relevan 350 muertes en 7 años por la utilización de este tipo de armamentos. Es doblemente agravante el hecho porque estamos equipando a nuestra policía a la que nosotros pagamos todos los ciudadanos de la ciudad con nuestros impuestos con un arma que constituye un delito de tortura y con un arma que puede ser letal cuando se considera que no lo es. Lo que está haciendo el gobierno de la ciudad es legalizar la tortura, por eso el amparo, por eso este pedido que nos fundamos justamente en el derecho a la vida, el derecho a la seguridad, derechos fundamentales, derechos humanos fundamentales que nosotros creemos que el gobierno de la ciudad al desconocer este llamado, el Comité contra la Tortura, al desconocer las firmas de las convenciones, la Convención contra la Tortura que firmó en nuestro país, está desconociendo también la Constitución Nacional y la Constitución de la ciudad. Gracias. 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 Gracias.